En este es Brookhaven de antes es el Brookhaven cuando se inició todo el juego y pues aquí estoy en un juego que es como era antes Brookhaven y pues eso porque era eso, pues no, ahí no se ve como solo, es como un brillo, pero si se ve como solo. Y pues por aquí no es la parte interesante porque aquí voy, bueno no se por qué, ahí salté, lo estoy grabando después de grabar esto y editarlo, medio editarlo y pues aquí solo estaba recorriendo. Cuando aquí ibas a la piscina la parte que te llevaba dejaba como pelotitas y pues aquí no había nombres en aquí, solo en el banco de Brookhaven si había, bueno aquí estaba yendo al lugar secreto, solo que aquí no sabía como entrar y todo eso y estaba planando este botón y ahí se ve el mouse y justamente ahí estaba la vista. Y después me di cuenta y pensé que él era con el montón. Y ahí creo que así era el de la PCI, pues aquí era esto, así, no sé por qué esto no se enfoca pero así está. Y pues está, estoy yendo, bueno estaba yendo aquí, entré pero no era la alcantarilla para ir al, o sea la rejilla para ir al banco, era solo un para ir y no te dejaba más de ahí. Y pues ahí tuve que reiniciarme, o sea resetear y sí, antes le insuré porque no quería que se vieran los nombres y pues ahí ya me voy a dar, que lo último, uy, 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 y listo. Bueno, ya caí, bueno, solo sé que se metí esto y pues a mí me estaba regenerando y todavía no me daba cuenta de que ahí arriba donde ahorita no hay nada en Brookhaven, bueno, cuando hago zoom se desenfocó, así que no puedo hacerlo, bueno, le quito el fin. Y pues acá estaba lo que está haciendo, pero sí estaba exactamente igual, solo que esto está como color neón y esto no estaba, esto. Y pues por aquí venía, bueno, era la primera vez que en Brookhaven, no me traba, aparte de que ese no era el verdadero Brookhaven, este era otro Brookhaven. Y tengo que decir que yo estuve casi, no, casi como en los principios de Brookhaven. Y pues por aquí no podías agarrar nada y pues yo estuve casi en el inicio de Brookhaven, pero nunca había estado así, o sea, como esas cosas, pero sí estuve como en los inicios y pues esto no sabía si estaba y después comprobé y si estaba esto en Brookhaven, el real, el oficial. Y si estoy editando en Climora. Y pues por aquí estaba checando, ¿qué más? Y pues no se podía agarrar ni el trabajo, no se podía agarrar, ni controlar esas computadoras. Y si este video dura mucho, es porque mi compu va muy lento esto. Bueno, antes no tenía el nombre el helado, yo creo. O tal vez el que lo hizo lo sechuró, tal vez por el copyright. Tampoco puso los sabores, no se podía agarrar nada, nada de lo que había. Y yo ahí todavía ahí probando a ver si funcionaban, pero no me dejaba nada. Bueno, aquí era, solo le faltaba un videojuego. Yo nunca había recorrido el hospital y sí está ahorita, pero no se podía agarrar a ninguno, ni al bebé, ninguno. Bueno, los dos bebés no se podía agarrar a ninguno, tampoco se podía cerrar eso. Y no se podía agarrar prácticamente nada, ni estar en nada. Porque, miren, ahí se vio que no pude estar en la camilla del hospital de Brookhaven. Y pues no sé, pues, a partir de que la cámara ya se enfocó. Estaban los rayos X, solo que no estaba la pizarra, la que estaba aquí, la camilla para ir. Y solo podías hacer eso, lo que acabas de hacer. O sea, esta habitación era prácticamente que no se utilizaba para nada, nadie está. No para roleplays ni nada de eso, porque no servía para nada. Y pues ahí nunca me di cuenta del lugar secreto del hospital. Todavía no me enterraba de su existencia, pero sí sabía de su existencia. Solo que ahí, cuando lo estaba grabando, me olvidé. Y pues acá estaba la estación de bomberos, cuando yo estaba apuntando el lugar secreto donde te podías esconder, que no era tan secreto. Bueno, yo estaba checando el chat porque había muchos contenidos. Y pues aquí también estaba todo removido. Estamos en la guardería también. Cambia de video de este, ahí se ve. Y pues estaba todo exactamente igual que ahorita. Ahorita no sé si falta, pero los toboganes y esos de estos de colores que van a tener que ver. Sí, estaba desde el principio de Proof. No estaba el de Rockstar, bueno, es este. Y de acá este no era, no sé de qué era. No sé. Y pues, aunque fueras al banco no podías hacer nada. Tampoco te podías vestir con estos. Bueno, ahí me quedé trabajo. No podías agarrar nada, ni no ponerte nada. No podías hacer prácticamente nada en bookkeeping, yo creo, sí. Y pues, me volví a trabar aquí. Logré escapar. Y también, cuando iba al banco no podía hacer absolutamente nada. Ni estaba la tarjetita esa para agarrar el de ese dinero, el chiquito, el que saca esta máquina. Bueno, no sé, ya no lo puse. Y acá estaba un mueble. Bueno, ya se pasó. Qué apresurado dos personajes. Ok, y cuando venía para acá, adivinen que había huecos en donde ahorita puedes poner tu casa. Donde ahorita todavía puedes poner tu casa ahí. No sé, pero era un hueco como para, de un jacuzzi, piscina. Y ahí vieron que alguien se cayó. Y yo de que no, ya se cayó, yo no voy. Era la estación de, bueno, a ver, dice, bueno, no se enfoca este TV. Y aquí era como el noticiero de Brookhaven, que ahorita no está aquí y no se enfoca esto. Y pues ahí estaban esas sillas. Esa cámara que no se podía agarrar. Y había otra silla aquí, en este noticiero. Me decidí sentar, no sé por qué, pero me sentí allí. Donde ahorita está el centro comercial y el de las noticias era un centro comercial. Bueno, era algo de comer pollos o hamburguesas. Bueno, yo iba a poner un emoji, pero no me salió, porque me moví. Me voy a poner el 17. No. Entonces, de que se quedé impactado. Y pues va, y era como el de un corto de, un short de Toy Story. ¿Se parecía? ¿Y se sum? No sé si dice sum. No, no dice sum. Y se llamaba como un burleso, no sé qué. Porque no alcanzó a leer bien. Y pues por aquí no sabía qué ser. Me di cuenta de la existencia del restaurante, que ya no está ahorita actualmente. Porque, bueno, el piso todavía está, pero todo ya no está. O sea, estaba todo. Ahorita está en el Brooklyn Real. Está todo, todito, en oscuro. Y no sabía cómo ver. Bueno, él estaba aplaudiendo porque, no sé por qué, pero quería aplaudir. Sí, pues, estoy cercano al final de este video. Y pues por ahí checaba. Y sí, era como el restaurante de donde comes en la escuela de Brookhaven. Era igualito, pero no tanto. Y donde aquí había cajas, seguían habiendo cajas. Pues ahí me asomaba y me caí. Cuando iba a la escalera, me caí. Y pues, ahí yo creo que me quedé otra vez bugeado. Tal vez no sé qué tal. Después me decidí entrar y era el piso de abajo. Era el supermercado que no han cambiado nada. Absolutamente nada. Y pues ahí en medio de la carretera estaba todo destruido. Parece que todavía está en construcción. Parece. No. No lo creo. Y pues ahí estaba saltando. Me iba a ir y me quedé de trabajo. Tenía que saltar. Y pues ahí no sé qué iba a hacer. Estaba comprobando lo del cuarto de policía. Este es el Brookhaven real. Y sí, sí estaba antes. Bueno, ahorita. Bien. Bueno, ya está. Bueno, pues ahí está. Gracias.